He llegado Me ha cambiado por otro amor No voy a dejar de esperar por ti Amor de mi vida Oye, mi amor, te quiero tanto Como dice en inglés, al baño I love you La quiero, la quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, yo te adoro I love you Tú eres la negrita, yo soy tu mulato I love you Todo el dinero lo he gastado por ti I love you De qué voy a coger más dinero para mí I love you Te estoy diciendo, babita, que I love you I love you Lita mujer, quizás tú eres mi pica I love you Quédate en el bandón cantando para mami I love you Ay, 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 I love you Dice papi I love you Con expresarte que yo te amo, mamá I love you Dice papi la chinela porque vamos a bailar I love you Pero qué puede decir que yo la vi tú I love you Porque sé que la vez acude como tú Y te acude Quiero, la quiero, te solo de oro La quiero, la quiero, yo te adoro No, 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 no Gracias.